En este tutorial vamos a aprender a utilizar la mensajería que nos proporciona Moodle. La mensajería en realidad permite mantener una comunicación escrita entre dos o más usuarios. Todos los mensajes se registran y pueden ser revisados posteriormente. Podemos utilizar estos mensajes para mantener una conversación privada entre el profesor y el estudiante. También para mandar un mensaje inmediato a otro usuario que está conectado y también para mandar un mismo mensaje a un grupo de personas. Esto si eres docente. La forma más sencilla de enviar mensajes es a través de nuestra página principal. Nos vamos a la parte de usuarios en línea y vemos que usuarios están conectados en este momento. Le damos clic al ícono de mensaje. Buscamos el contacto a quien nosotras queremos mandar el mensaje y le escribimos el mensaje. Este usuario va a recibir el mensaje escrito inmediatamente. La otra forma de escribir mensajes es ir a la flechita que está al lado de la fotografía y elegir mensajes. Aquí también podemos buscar a los contactos. Si quiero mandarle, por ejemplo, al alumno 2 y este lo va a recibir en el momento en el que se conecte. También puedo buscar a mis contactos a través de los cursos. Se me va a mostrar aquellos alumnos que están matriculados. Elijo al alumno y le envío un nuevo mensaje. Coloco enviar y también va a poder revisarlo apenas se conecte al aula virtual. Otra forma de mandar mensajes a todos o varios de los participantes es primero elegir el curso. Luego nos dirigimos a participantes. Y aquí vamos a poder chequear a aquellos participantes que queremos mandar el mensaje. También podemos seleccionar a todos a través de este botón. Para mandar un mensaje podemos elegir entre tres tipos. El primero enviar mensaje, el segundo agregar una nueva nota y finalmente agregar nueva nota para todos. Si elegimos el primero, vamos a poder enviar el mensaje a las personas que hemos seleccionado. Este mensaje puede ser configurado porque tenemos una barra de edición. Podemos ponerla en negrita, de repente, en itálica. Y utilizar numeración, así como agregar enlaces y fotografías. Entonces, enviamos el mensaje y antes podemos incluso quitar a aquellos participantes a los cuales no queremos que les llegue el mensaje. Entonces, enviamos el mensaje y se nos abrirá una ventana donde nos dice que el mensaje ha sido enviado a los usuarios que hemos seleccionado. La segunda forma de mandar el mensaje es a través de agregar una nueva nota. Si yo elijo esta opción, puedo poner una nota a cada uno de los participantes. La diferencia con la otra es que esta es dirigida especialmente a cada uno de los estudiantes y puede ser diferente. Además que solamente mandamos texto, ya no imágenes ni enlaces. Guardamos los cambios y esta nota se envía a los destinatarios. La tercera forma es agregar nueva nota para todos. Es decir, que le va a llegar a todos los usuarios que se mencionan aquí. Guardamos los cambios y esta nota, que tampoco permite edición, solamente texto, se mandará a los usuarios. Entonces, estas son las tres formas en las que podemos mandar mensajes a los participantes del curso.